En esta reseña los invito a conocer el totalmente nuevo Chrysler 200 que marca la nueva tendencia en la línea de diseño de la armadura norteamericana. ¿Qué tal? Soy Benja Ortega y vamos a empezar hablando del diseño y lo que vale la pena destacar del exterior de este nuevo 200 que evolucionó y para bien, tenemos luces de xenón, luces de día en LED, tenemos unos rines muy deportivos de 19 pulgadas con llanta de cama baja, hay que tener cuidado con los baches en ese sentido. Y si vemos cómo fluye el diseño de este coche, viene bajando de forma muy dinámica hacia la parte de atrás, hacia el poste C, lo que le da una personalidad más de coupé que de sedan, aunque es un coche familiar de cuatro puertas, esto lo hace ver muy muy bonito, más agresivo, más dinámico. Y luego en la parte de atrás están calaveras también en LED, que le dan un toque espectacular en la noche cuando están encendidas, otro toque deportivo viene con las salidas de escape, dobles, cromadas, y vale la pena mencionar que en el diseño Chrysler hace referencia a su logotipo en diferentes formas y en diferentes espacios, uno de ellos es la parrilla, que hace pues esta forma como de alas hacia afuera, en la parte de abajo también lo podemos ver pero de forma invertida, y finalmente en las calaveras también hacia afuera se ven como estas alas del logo de Chrysler, son trajes que vale la pena mencionar, y bueno, ahora vamos al interior porque también es sorprendente. Y bueno, ya estamos en el interior del 200 que resultó una grata grata sorpresa, en esta versión que es la más equipada tenemos asientos de piel completamente eléctricos, tanto para piloto como para acompañante, pero más allá de lo cómodo que resulta, la verdad es que es muy funcional y eso es lo más sorprendente, toda la parte de la consola está muy muy cerca y muy a la mano de la posición del conductor, así que subir y bajar el volumen o una estación de radio, controlar el sistema de aire acondicionado es muy sencillo, no representa mayor esfuerzo y mucho menos no es una distracción, lo mismo sucede para meter una velocidad, que es un detalle que hay que destacar de este coche, porque más que palanca es un selector, es esta parrilla plateada, que además de que aporta un toque innovador, a mí me dice o me da la impresión de que tiene mucho mucho más estilo en este coche. Los materiales se sienten muy bien, asientos de piel, el volante también está forrado con muy buenos acabados, detalles en madera en las puertas y en el tablero y en general el espacio tanto para quienes van adelante como para quienes van en la parte de atrás, creo que es muy cómodo y muy amplio. Y bueno, ya que estamos en el interior, de una vez les platico del sistema Uconnect y de los instrumentos, este sistema pues te permite hacer tus viajes no solo funcionales, sino también entretenidos si es que es un viaje largo y bueno, este sistema se despliega en esta pantalla central de 8.4 pulgadas que es ligeramente más grande que la de un iPad mini para que se den una idea, es táctil, es a color, tiene muy buena resolución y en ella puedes controlar desde el radio hasta el teléfono pasando por mapas, incluso la calefacción de los asientos, el sistema de aire acondicionado, el sistema de entretenimiento, la música, absolutamente todo lo del coche lo puedes controlar aquí. En el apartado de teléfono pues está muy completo porque tienes, puedes ver tu agenda, puedes ver tu lista de llamadas perdidas, hechas o recibidas, puedes hacer una búsqueda de tus contactos de una manera muy simple y muy sencilla. Realmente es un sistema muy, muy fácil de utilizar. La parte de los mapas también está muy completa, puedes explorar con diferentes opciones o diferentes criterios de ruta, puedes guardar la dirección de tu casa para que desde donde estés, si no sabes cómo regresar, le picas y te va a llevar o te va a generar una ruta hacia tu hogar. Y bueno, es un sistema muy, muy fácil de usar. En la parte musical, por ejemplo, puedes controlar el sistema de audio que está firmado por Alpine, tiene nuevas usinas distribuidas en todo el habitáculo y además puedes reproducir música desde una memoria USB en un puerto que está aquí abajo del portavasos donde también puedes conectar un iPod. Tiene también una entrada auxiliar de 3.5 milímetros para conectar prácticamente cualquier teléfono, cualquier reproductor musical y escuchar su contenido. Y bueno, un extra es que el teléfono que tienes enlazado vía Bluetooth puedes reproducir su contenido musical, ya sea que esté ahí almacenado o si utilizas alguna aplicación de streaming como Spotify o Google Play News. Y bueno, ya vimos todo lo que podemos hacer con Uconnect y el sistema aquí en la pantalla al centro del tablero. Y ahora vamos a ver el panel de instrumentos que además de muy bonito y bien diseñado, la gente de Chrysler se encargó de hacerlo muy funcional. Tenemos un tacómetro y un velocímetro completamente análogos, muy bonitos y bien diseñados, pero al centro tenemos también una pantalla de buena resolución a color que da información útil para el conductor. Como la computadora de a bordo en donde puedes ver el consumo por medio de combustible, la distancia recorrida y los tiempos de recorrido. Pero además puedes ver información como la presión de las llantas, la temperatura del motor o el nivel del tanque de gasolina. Algo que me gusta mucho es que es completamente personalizable. En la parte de arriba y en los extremos puedes configurar qué quieres ver. La hora, el consumo de combustible, un velocímetro digital o simplemente la brújula. Más allá de eso, algunas cosas de Uconnect se reflejan acá como la fuente de audio que estás reproduciendo o alguna navegación por medio de los mapas o el GPS. También tenemos un menú que te da alertas por medio de colores y mensajes y que te avisa si has activado o desactivado algunos de los asistentes al conductor que tiene un menú dedicado que vamos a ver un poco más adelante. En la parte de los controles, pues simplemente todo lo que tiene que ver con Uconnect y la pantalla es táctil a través simplemente de toques y algunos gestos. Y el volante pues está muy completo. Honestamente no hay pero que ponerle. Del lado izquierdo hay una serie de botones que nos ayudan a controlar y a ver las opciones de la pantalla secundaria. Mientras que abajo tenemos botones dedicados al teléfono para contestar y para finalizar llamadas. Además de uno dedicado a activar los comandos de voz que resultan muy útiles para no distraerse y que pueden controlar también prácticamente todo lo que tenemos en la pantalla de Uconnect. Del lado derecho tenemos los correspondientes al sistema de control de velocidad crucero. El normal es con estos botones que están acá arriba y el adaptativo es por medio de estos botones que están aquí en la parte de abajo. Atrás tenemos paletas para cambios de marcha, para cambios de velocidades, para quienes nos gusta manejar más dinámico o tener más el control, muy funcionales. Y también tenemos una serie de botones que nos ayudan con todo el sistema de audio. Del lado derecho para subir y bajar el volumen o seleccionar la fuente que quieres reproducir. Y del lado izquierdo para adelantar o retrasar una canción, para poner pausa o simplemente para navegar entre las estaciones de radio. Bajo el cofre, este Chrysler 200C Advanced tiene un motor de 6 cilindros y 3.6 litros con 295 caballos de fuerza que no solamente ofrecen una potencia bastante buena, sino que ofrece también un rugido justo para complementar la experiencia de manejo. Se complementa con una caja de 9 velocidades automática. Sí, escucharon bien, 9 velocidades, lo que ofrece un consumo moderado y muy eficiente de combustible, sobre todo en la carretera. Bien, algo que me gustó mucho de este Chrysler 200C Advanced es que tiene un modo Sport de manejo que se selecciona aquí con el selector de velocidades. ¿Qué es lo que hace? Cambia un poco la dirección, la hace más rígida para que sea más precisa. Además de que cambia la configuración tanto de la caja de velocidades como del acelerador para que la entrega de potencia sea óptima. Y justo hablando de los asistentes de manejo, es muy importante que tocamos este tema porque este coche se maneja prácticamente solo. Hay varios de los que les quiero platicar. El primero es el control o el sistema de detección de carril. Este se activa con un botón que está acá en la consola central y como pueden ver aquí en la pantalla secundaria ya detectó los carriles. El coche tiene sensores que detectan las rayas de los carriles. Y si por alguna razón te agachaste por algo, te rascaste, contestaste el teléfono o lo que sea, llegas a desviarte un poco del carril, el coche lo detecta y es capaz automáticamente de mover el volante para regresarte al carril. Vamos a ver cómo funciona. Ahí está en verde el logotipo. Ahora, cuando yo me empiece a desviar, se va a poner en amarillo. Voy a soltar el volante y automáticamente va a regresar. ¿Qué tal? Está buenísimo, ¿no? Este es uno de los sistemas que tiene este 200. Después, tenemos un control de crucero adaptativo. Ya todos conocemos o muchos conocemos el control de crucero que se activa aquí en el volante y con el que puedes mantener una velocidad frecuente o constante en carretera. Pero este sistema es la evolución de ese control de crucero que todos conocemos. Se llama control de crucero adaptativo y lo que tengo que hacer simplemente es activarlo con una tecla aquí en el volante. Ahí dice que ya está listo. Con otras dos teclas podemos decirles y ustedes van a ver cómo se iluminan ahí unas líneas qué tanto quiero que el coche guarde distancia respecto del coche de adelante cuando vas viajando, por ejemplo, en la carretera. Ahí lo tenemos que son cuatro líneas, es la mayor distancia. Entonces, voy a programar ahorita la velocidad a 90 kilómetros por hora o 100 kilómetros por hora que vamos en el segundo piso. Es más de lo que podríamos andar. Ahí vamos a 100 kilómetros por hora está controlado ya por medio del adaptativo y ustedes van a ver que el coche guarda distancia de los coches de adelante. Ahora voy a reducir la distancia con la tecla aquí en el volante y el coche simplemente acelera y se va a pegar más al coche de adelante. Ahorita lo van a ver con el velocímetro. Yo lo programé a 100 kilómetros por hora o a 99 como se puede ver ahí arriba y el coche ahorita está yendo a poco menos de 80. En cuanto el tráfico se despeje, el coche va a acelerar solito porque ya no hay nada que le ponga la distancia a la que tiene que ir. Me voy a abrir un poco y el coche, sin que yo hiciera nada, está acelerando, pero está guardando la distancia que yo le marqué respecto al coche. Adelante automáticamente, mis pies están encogidos. Yo no estoy haciendo absolutamente nada. Ese es otro sistema muy, muy interesante y funciona con los sensores que están allá adelante que les mencioné al principio, los que son en forma de esfera. Después tenemos también un sistema anticolisiones o que te avisa cuando puede haber un alcance o un choque. Este sistema lo detecta también con los sensores de allá adelante y bueno, está interesante porque te frena automáticamente el coche, vibra el pedal del freno, además de que te despliega una alarma sonora para que prestes atención y te despliega un mensaje en la pantalla que te indique que frenes. Ahí pueden ver otra vez cómo el coche está frenando sin que yo haga absolutamente nada con mis pies. Me voy a abrir el carril del medio en donde no viene nadie y el coche solito va a acelerar a 100 km por hora. Eso está impresionante porque ya no tengo nada que me lo impida. Entonces, con este detector de colisiones funciona tanto para la marcha hacia adelante como hacia atrás. Así que, pues si te estás echando en reversa y de repente se atraviesa algo o viene un coche o sucede algo, el Chrysler te va a avisar. Finalmente, tenemos un sistema de detección de vehículos en punto ciego que funciona también con sensores de proximidad y el coche es capaz de reconocer cuando hay un vehículo que viene en el punto en el punto ciego del coche. Entonces, hay dos maneras por las que te voy a avisar. La primera de ellas es con unos triangulitos que se prenden en los espejos laterales. De esa forma puedes darte cuenta que viene otro vehículo. Pero además, también puedes configurar y personalizar para que haya una alarma sonora. Entonces, ya sea que tú quieres que te avise de más formas, ves la luz en el espejo lateral o suena o simplemente puedes hacer que solo se prenda la luz y que no suene para que no sea tan intrusivo. Por supuesto, también tenemos sensores de proximidad adelante y atrás muy útiles para cuando te estás estacionando. Se ve aquí en la pantalla cuando hay o te estás acercando a otro coche o a otro objeto. Y por si fuera poco, tiene cámara de reversa cuyas imágenes se despliegan aquí en la pantalla de 8.4 pulgadas de una forma pues bastante amplia donde además puedes ver la trayectoria que el coche va a generar dependiendo de cómo manejes o muevas el volante. Esos son tres sistemas que tiene este Chrysler 200 asistentes al conductor, línea de carril, tiene el sensor de colisiones, el control adaptativo de velocidad crucero, además del detector de vehículos en punto ciego que se manejan prácticamente solos, hacen que el coche sea verdaderamente inteligente. Y bueno, finalmente, como a mí me gusta decirlo, la cereza en el pastel en este Chrysler 200 en los asistentes al conductor es que tiene un asistente automático de estacionamiento. Eso quiere decir que el coche se estaciona solo tanto en paralelo como hemos visto en otros vehículos, eso es cuando te estás estacionando en la banqueta en cualquier calle, como en perpendicular, como cuando vas al supermercado y necesitas meterte en el reverso entre dos coches o cuando estás en un estacionamiento público. Para eso, para que vean cómo funciona el paso a paso, cómo activarlo y cómo es este mecanismo, tenemos otro video tutorial que también pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube. ¿Qué es lo que sentí con la suspensión, por ejemplo? Está un poco rígida, aunque no lo suficiente para que el manejo sea incómodo, para que el coche brinque mucho, pero sí lo suficiente para que si quieres tener un manejo más dinámico, más agresivo, el coche vaya bien pegado todo el tiempo a la calle o a la carretera. En cuanto a consumo de combustible, es un tema importante en estos tiempos. La semana que tuvimos a prueba este vehículo, consumimos aproximadamente entre 11,5 y 12 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Eso es aproximadamente un rendimiento de unos entre 8 y 8.5 kilómetros por cada litro de gasolina. La verdad es que nada mal para un coche con motor de 6 cilindros en ciudad, un consumo bastante aceptable. Este fue el Chrysler 200C, un sedán mediano con personalidad de coupé, dirigido, creemos en paréntesis, para quienes buscan un coche con mucho estilo, con toques deportivos, con buenos materiales, en el que además haya un buen espacio en la parte de atrás para la familia. Si les gustó esta reseña, pero sobre todo si les fue útil, regálenos una manita arriba, suscríbanse al canal, compartan el contenido, síganos también en nuestras redes sociales, ahí están Facebook y Twitter, donde además de informarlos, pues les resolvemos todas las dudas que ustedes puedan tener. Yo soy Benjo Ortega, este fue el Chrysler 200C Advance y recuerden que si quieren saber más de autos y tecnología, visiten paréntesis.com. Si te gustó este video, regálanos un like y te invitamos también a que veas estos otros que tenemos para ti. Bueno Guillermo, pues este es el... Este coche tiene tantas funciones y tecnologías. Cada vez es más difícil sorprendernos en el mundo automático. Venga, te invitamos a suscribirte a este canal y a que nos sigas en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y Google+.